¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y es Michelangelo, con los ojitos totalmente blanquitos, el ninja tortuguesco que le gusta la pizza y joder a lo loco A ver si algún día se puede levantar a la waifu o no, el humor lo es todo chicos Tiene 990 puntos de tecnología, 810 de ataque y 700 de resistencia, es nuestra tortuga ninja favorita De hecho te mostramos en un video que teníamos el juguete gigantesco de Michelangelo Pero si, si sos fanático de las tortugas, de los arcades y de las pizzas, este personaje 8 entero e inmortal te va a recopar Ya tuvimos la carta más genial de todo Fortnite en el primer unboxing Que locura chicos, vamos a ver si en el siguiente tenemos tanta suerte Recuerden que todo esto siempre es 100% reciclable en industria argentina para coleccionar con de todo Vamos a ver, abrimos y primero si, 1, 2, 3, 4, 5 cartulis La primera es, tenemos acá el graffiti de Valeria Ablaze con el pelo totalmente hecho llama Hecho fuego con 790 puntos de resistencia en la carta 5435 Mira cuantas cartas ya llegaron a tener, que locura Vamos a ver que la siguiente es una metalizada y es el, la reliquia rubí El rubí, reliquioso Realmente, bueno, tiene 775 puntos de tecnología Casi nos zarpamos con el chiste, claro que no Tiene 1.900.000 puntos de valor de pavos Totalmente metalizado y mirá, de color rojizo también de fondo Escarlate y rubí, que cool Vamos a ver que la siguiente carta es el, Nanner Jammer Ya vemos que hay muchos instrumentos musicales, que loco Es la guitarra del banana, es la guitarra del holo Con 830 puntos de ataque, 865 puntos de tecnología 805 de resistencia Que locura Al fin tenemos otro personaje y es Hop La esperanza de todos La esperanza de querer tener a Hop es grande Pero bueno, tenemos 930 puntos de tecnología Con 825 de ataque y 745 de pura resistencia Y su valor es de un millón y medio de pavos Con los lentecitos bien copados Con esta mirada de Mirá, mirá que te venzo hermano Mirá que sos manco, te va a decir en el Fortnite La última carta es un vinilo musical Que estamos extrañando los vinilos musicales Es de la canción de Lego Fortnite 10 Están todos felices acá con el banana Con el pequeño Lego Y con tu osito favorito Con 815 puntos de resistencia Y un valor de 1.600.000 pavos Este osito estuvo mucho más, más, más Más equilibrado que el anterior Pero arrancamos bastante bien con un rubí metalizado Y un nuevo personaje Y más elementos musicales Entonces vamos a ver en esta nueva colección Este tipo de cartas Personajes, loquillos, música Y mucho más De lo que ya esperábamos en las primeras 31 colecciones de Fortnite Así que vamos a ver si llega a nuestro kiosco Y lo tendremos Y abrimos todos Para el canal Somos R6 Y esperamos que este unboxing lleno de perfume doroso Y de cartulis Te haya gustado, entretenido De hecho pasar el rato informado Y nos vemos en una próxima ocasión Siempre See you later, cowboy Derechito al vicio Derechito al vicio